Que trabaja por la comunidad sin importarla, su sexo, color, condición, política. Fui beneficiada con la bodega del progreso. Pudo ayudarme a través de algunas personas que colaboraron y pude ser operada. Te vamos a dar una casa y va a ser tuya. Él nos apoyó a nosotros con 100 tanques. La peluquería que Richard me ha ofrecido a mí y me la cumplió. No lograrán desviarme de mi pasión, que es ayudar a quien más lo necesite. ¡Gracias!